Y se trataba de un adolescente de 14 años que se había llevado una camioneta Hilux 4x2 y que terminó colisionando de frente contra un paredón, perdió la vida en el lugar. Exactamente, este menor también iba acompañado por otro menor de 13 años quien también sufrió politraumatismo con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y fue trasladado inmediatamente al hospital Noti. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que dicen es que la luz era bastante escasa, por lo menos de acuerdo a los datos que propiciaron los propios médicos que llegaron hasta el lugar y recordemos que es una zona en la que hay muchas calles que no están asfaltadas. De hecho, al menos una de las arterias por las cuales circulaba la camioneta estaba llena de ripios según testigos. Claro, más allá de seguramente no estar aptos para conducir este vehículo, ¿no? Estamos hablando de dos menores, el que lamentablemente pierde su vida de 14 años y el acompañante de 13 años. Bueno, esto es lo que termina, obviamente pierde el dominio, derrapa hasta colisionar contra un poste y finaliza el recorrido justamente impactando contra una pared que ustedes están viendo allí. Tratamos de avisar, esto recién ha sucedido, estamos también trabajando la información que nos van enviando desde el lugar. Una vivienda también quedó allí, obviamente en esta vivienda que se ve, donde vuelca la camioneta, donde pierde la vida el menor, este joven menor de 14 años. Insistimos, esto ocurrió minutos después de las 19 en Santa María de Oro, altura al 1618 y Sanetti en Fray Luis Beltrán, la calle Santa María de Oro, intersección con calle Sanetti en Fray Luis Beltrán, en el departamento Maipú. Minutos después de las 19, una Hilux 4x2 doble cabina y nos dan el número de dominio. HLJ 556, respecto al joven fallecido, hay datos sobre sus iniciales, no se ha brindado el nombre completo, RFCA, con domicilio en el barrio San Cayetano, también de Fray Luis Beltrán, es la poca información que va llegando hasta este momento. Vamos a estar trabajando, por supuesto, para ver también cómo sigue, cómo evoluciona la salud y el estado de salud de la persona que lo acompañaba, de este menor de 13 años, que fue trasladado, como decíamos recién, al hospital Nauti con politraumatismos, decíamos recién, sin pérdida de conocimiento, lo cual, bueno, es un aliciente, pero siguiendo de cerca cómo evoluciona este menor y la triste noticia del deceso de la otra persona, del otro menor de 14 años, que iba al mando de esta camioneta.